Olis Olis Probablemente te estarás preguntando ¿Qué? ¿Más o menos qué? Es que simplemente quise hacer un videito para rellenar y no se me ocurrió mejor forma que haciendo un gameplay de Mario Kart Mario Kart es uno de mis juegos favoritos y una de las razones por las cuales decidí hacer esto es porque soy súper manca jugando Mario Kart Wii en manual no estoy acostumbrado, llevo toda mi vida jugando Mario Kart y aunque me avergüenza un poquito, sí, soy súper mala jugando en manual he estado toda mi vida prácticamente jugando en automático y aunque en automático pienso que juego decente en manual directamente soy una papa bueno, a ver no soy tan mala así pero soy bastante mala porque tengo muy poca práctica así que quería jugar en manual desde cero y aquí me tienen pensé en grabarlo porque lo más seguro me iba a echar unas risas después de que terminara de grabar y no es para menos, estoy grabando esto después de haber terminado ya de grabar y puedo decir que sí, me reí un par de veces no tengo ni idea de cómo voy a editar esto pero bueno, supongo que eso es algo que iré viendo sobre la marcha y por supuesto, si les gusta la idea de que siga haciendo videos así nada más por rellenar de vez en cuando no tengo ningún problema en volver a hacerlo porque dentro de todo creo que me parece bastante divertido si quieres pasarte a ver un video de rellenito nada más para reírte de mis desgracias pues eres bienvenido bueno, ahora sí bueno, ahora sí, voy a poner el asunto y ¡Nananana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Histos en la vida! ¡Histos en la vida! ¡Histos en la vida! ¡No! Ooooooooh Nooo ¡Nooo! ¡Sí! Nah güey ya me iba a pasar otra vez, Dios Dios ¡No! ¡No! ¡Me volví a caer! ¿Por qué no puedo ser en la primera vuelta? No, tenía que ser en la última. A esto sí lo tengo bien, sinceramente. Tengo que ser en la primera vuelta. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Fantástico! ¡Parece fantástico! No, pero es enserio, o sea, no puedo hacer un momentico alto. ¡Parece fantástico! ¡Parece fantástico! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es otro que me parece que es más o menos! ¡Ay! ¡Sí, llegué, papá! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!